La verdad que el Partido Socialista se las prometía muy felices. Decía la señora Alegría directamente que la ley, que la ley de amnistía, pues que garantizaba la convivencia. Claro, todos nos preguntamos qué convivencia va a garantizar. ¿La de aquellos que querían matar a palos a los policías? ¿La de aquellos que perseguían a la Español, a los que llevaban banderas de España y a todos los que defendían la soberanía nacional? ¿Esa convivencia? ¿Decirles que lo que hicieron no solo estaba bien, sino además que tiene premio? Vamos a escuchar a este personaje. En primer lugar, permítanme trasladarles el firme compromiso del Gobierno de España con la ley de amnistía. Permítanme recordarles nuestro firme compromiso. Porque estamos convencidos que es una ley que garantiza la convivencia en Cataluña y también la convivencia de Cataluña con España. Y para ello lo verdaderamente importante es que se garantice la seguridad jurídica y la constitucionalidad de la amnistía y por eso se hace esta ley. Y a partir de ahí saben que es una ley que está en su trámite parlamentario y por tanto máximo respeto también al poder legislativo. Yo me pregunto, cuando le vea a su padre o su madre a este señor a decir estas barbaridades, ¿cómo se podrá mirar al espejo directamente? Que es una ley de amnistía lo que beneficia la convivencia. ¿La convivencia de qué? ¿De que sigas tú en el Gobierno y sigas diciendo esas tonterías? Esa es la convivencia. Pero ojo, vamos a escuchar directamente al señor Tellado tras el rechazo a la amnistía. Dice, si Junts no hay legislatura para Sánchez. Y es verdad amigos, sin el prófugo se acabó Sánchez en la Moncloa. Escúchenlo. Lo que hemos podido ver en esta sesión plenaria es que Junts ha decidido que aún puede exprimir un poco más a Pedro Sánchez y nadie en el Partido Socialista ha dicho que no se vayan a dejar o que no estén dispuestos a dejarse durante el próximo mes de tramitación de esta ley. Sería bueno que desde el Partido Socialista aclaren si lo que hoy no acepta el Partido Socialista tampoco lo aceptarán en unos días cuando la ley vuelva a la Comisión de Justicia. Porque lo cierto es que sin el apoyo de Junts no hay legislatura para Pedro Sánchez. Pues efectivamente es cierto que tenemos que ir con pies de barro porque lógicamente Sánchez se ha recuperado de tantas ya que hemos dicho tantas veces este es el fin de Sánchez, este es el fin de Sánchez y al final Sánchez se ha revuelto y ha seguido adelante. Pero el señor Vera, la verdad que si no hay acuerdo con Junts si no se bajan todavía más los pantalones hasta los tobillos el señor Sánchez, no hay legislatura. No, porque es absurdo, porque no habría presupuestos si no hay presupuestos, sí, los puedes prorrogar los presupuestos siempre se pueden prorrogar pero es muy complicado porque el día a día al final es dificilísimo dado que te faltan unos diputados esenciales que son los de Junts y entonces no sacarías nada que ibas a estar gobernando a base de decreto todo el tiempo bueno, puedes estirar un poquito, puedes estirar 6 meses, 7, 8 hoy ya han hablado de que la legislatura no está en peligro pero ya están pensando en ello claro, y la legislatura acaba de comenzar no puede convocar elecciones hasta mayo no puede convocar, porque legalmente no puede hasta mayo es un año, ¿no? sí, pues no sé exactamente pero hasta mayo es el periodo en el que él no puede convocar claro, si convoca en mayo tenemos en julio otra vez elecciones con lo cual tendremos otra vez voto por correo pero luego tendremos el puchero preparado pero vamos, yo creo que Sánchez va a hacer todo lo posible por no tener elecciones lo que pasa es que se está dando cuenta ya lo ha dicho también Yolanda Díaz ha dicho, es que así no hay manera de gobernar y es verdad, pero usted solo se ha metido ahí nadie le ha obligado usted tenía que saber que Puigdemont es un tipo inclasificable es un tipo que ahora era progresista pero le van a meter en la fachosfera va a salir del progresismo y directamente lo van a meter porque estos rápidamente cambian ahora, fíjese que ahora el discurso que van a hacer es que claro, nosotros hemos tenido que frenar a Puigdemont porque estaba planteando una serie de cosas que son imposibles de cumplir y nosotros estamos con la constitución con los jueces, con tal ellos cambian de discurso de la noche a la mañana y se quedan tan tranquilos no pasa nada porque hace dos días estaban en el discurso completamente contrario bueno, pues ahora cambian para hacer esto que le gusta tanto a Sánchez hacer de la necesidad virtud y como haré elecciones en Galicia pues tienen que presentar la cara, digamos, constitucionalista y entonces ellos son los que frenan al loco de Puigdemont y tal y esto es lo que van a tratar de vender porque ya la reunión o la revisión del proyecto de ley no se va a hacer hasta que no pasen las elecciones porque si no, no tendría sentido y como son 15 días o 30 pues serán 30 días que no se va a hacer